Ya tenemos sentencia del Supremo. Oriol Junqueras ha sido condenado a 13 años de cárcel y el resto de los implicados en eso que llamábamos golpe de Estado y que fue un intento de retorcer la legalidad constitucional han recibido condenas de entre 9 y 12 años de cárcel. La verdad es que todos ellos han sido condenados por sedición que no por rebelión. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, podemos llamarles sediciosos porque según el tribunal utilizaron la violencia, ha quedado sobradamente demostrado, pero fue una violencia no para conseguir un fin determinado de la independencia sino para generar un estado de ánimo. Algo así como si yo a usted le amenazo con matarle pero no era porque yo trato de asustarle porque le voy a matar sino para que usted se asuste por si acaso le mato. En fin, una cuestión de matiz que el tribunal ha considerado. Son por tanto sediciosos pero no rebeldes y el caso es que en Cataluña, como era de esperar, se han desatado ya las protestas. Veremos en qué acaba todo esto. Solamente sabemos que el tema del Prusés de Cataluña va a seguir coleando y va a seguir siendo el centro de la atención política nacional. Mientras tanto, seguimos pendientes de esa exhumación de los restos de Franco y ya no sabemos cuál es la cortina de humo. Si lo de Franco para tapar lo del Prusés o lo del Prusés para tapar lo de Franco. Lo iremos viendo. Son asuntos de los que nos ocupamos hoy en Distrito Televisión. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar el Distrito Televisión a través de las frecuencias 45 y 57 de la TTT de Madrid. Vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza o desde cualquier lugar de España o incluso del mundo, si lo desean, a través de Internet. Ya saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, tv.eldistrito.es o distrito.tv.es. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales y si lo desean, mandar los mensajes de WhatsApp a través de un teléfono, el 669-7286-73. Y esta noche, para abordar los asuntos que nos ocupan en la mesa de Los Intocables, nos acompaña don Luis Asúa. Buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Fran Trejo, ¿cómo estamos? Buenas noches. ¿Qué tal, don Javier? Buenas noches. Gracias por estar con vosotros. Miguel Ángel Recuenco, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bien, ¿tú qué tal? Y Sergio Ibravezo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Todo un placer. Bueno, y como saben, todas las noches les planteamos una pregunta a nuestra encuesta. Hoy les preguntamos ¿Les parece bien la sentencia del Supremo contra los sediciosos de Cataluña? ¿Les parece bien la sentencia del Supremo contra los sediciosos de Cataluña? Si no les parece bien, la respuesta es no. 905-80-81-40. Y si la respuesta es sí, 905-80-81-41. El caso es que, sin lugar a dudas, es el tema del día. El Tribunal Supremo ha impuesto ya su condena, ha impuesto penas de entre 9 y 13 años de cárcel a los políticos separatistas que trataron de retorcer la legalidad constitucional. No ha habido condena por rebelión, que hubiera sido más alta, sino de sedición. En algunos casos ha sido sedición en concurso con malversación. Es decir, eso se aplica cuando un delito es un medio necesario para la comisión de otros. Les explico. El exvicepresidente de la Generalitat, Toriel Junqueras, afronta la pena más alta, a 13 años por sedición y malversación. De los otros ocho acusados que están en prisión preventiva, tres exconsejeros, Raúl Romeva, Jordi Turull y Duros Basa, han sido condenados por sedición y malversación a 12 años de cárcel. Los otros dos, Josep Rull y Joaquín Forn, han sido absueltos del delito de malversación y el Tribunal les ha impuesto por sedición 10 años y medio de prisión. La expresidenta del Parlamento, Karma Furcadell, ha sido condenada a 11 años y medio por un delito de sedición. Por ese mismo delito, se ha impuesto una pena de nueve años a los líderes de ANC y de Omnium, Jordi Sánchez y Jordi Quichard, y los únicos tres procesados que afrontaron el juicio en libertad, los exconsejeros Santi Vila, Carlos Mundó y Meritxell Borràs, han sido sentenciados a un año y ocho meses de inhabilitación especial y diez meses de multa con una cuota de 200 euros diaria. La verdad es que el Supremo considera probado que durante el otoño de 2017 se registraron en Cataluña indiscutibles episodios de violencia, pero para considerar el delito de rebelión, esa violencia tiene que ser una violencia instrumental, funcional, preordenada de forma directa, sin pasos intermedios a los fines que animan la acción de los rebeldes. Es decir, tendría que haber fines que animaran a la acción de los rebeldes. Nunca tendría que ser una violencia directa para lograr la sedición, sino una violencia para crear un clima que facilite luego una exigencia o una negociación. Sin lugar a dudas, un tema bastante de matiz. Tras conocerse la condena, el fugado Carlos Puigdemont, que a diferencia de sus compañeros se ha librado de la cárcel por haber huido del país, ha publicado en Twitter un llamamiento a la movilización. Decía, cien años de prisión en total, una barbaridad, ahora más que nunca a vuestro lado y de vuestras familias. Toca reaccionar como nunca por el futuro de nuestros hijos e hijas, por la democracia, por Europa, por Cataluña. La sentencia dice que él que confirma la vía de la represión y de la venganza. La sentencia del Tribunal Suprem contra membres del Govern, del Parlament y de las entitats sociales más importantes de Cataluña, confirma la estrategia de la represión y la venganza contra todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que han buscado la vía de la democracia para hacer posible la su voluntad. La verdad es que esa movilización no se ha hecho esperar y desde el momento en que se ha conocido la sentencia se han empezado a producir movilizaciones. Se han producido manifestaciones en Barcelona, un grupo de manifestantes se ha cortado de la diagonal, también han cortado de la gran vía, ha habido un llamamiento para que sus estudiantes abandonasen las aulas, los mismos profesores les han dicho que si dejaban la clase no era para irse a casa sino para manifestarse, se han producido cortes en varias carreteras y concentraciones ante la estación de Sanz, ante algunas consejerías y en la plaza de Sant Jaume frente a la Generalitat. Se han organizado también marchas desde diversos puntos de la ciudad que han confluido en la plaza de Cataluña. Han sido muchos los ciudadanos que han visto afectada su vida normal por culpa de los manifestantes e incluso un taxista ha llegado a enfrentarse a los cachorros del separatismo que cortaban las calles. Ni un paso en Rera gritaban, ni un paso atrás. Ante todos estos hechos el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha hecho una declaración institucional, la ha hecho en español y en inglés, en la que sobre todo mostraba su respeto a la sentencia. Una vez conocido el sentido de la sentencia del Tribunal Supremo, quiero manifestar el absoluto respeto y el acatamiento de la misma por parte del gobierno de España. El gobierno de España respeta y abierta por la decisión del Supremo Supremo, que pone un final a una procedura judicial de reunión con todas las necesidades de transparencia y separación de poderes. Todo lo contrario de lo que ha dicho el presidente de la Generalitat, Quim Torra, que se ha revelado frente a la sentencia y ha hecho un llamamiento para seguir adelante hacia la República y frente a la represión, según ha dicho. La negativa del Estado a iniciar un diálogo para una solución democrática del conflicto político no nos detendrá en la determinación de construir un Estado independiente para nuestro país. Reiteramos nuestro compromiso manifestado el pasado 1 de octubre, aquí en el pati de los trongers, de avanzar hacia el camino de la República Catalana sin excusas. La repressión no ganará nunca la partida del diálogo a la democracia y a la autodeterminación. Desde ERC han dicho que la democracia ha muerto y que esto no es justicia sino venganza. Desde el Partido Popular, Pablo Casado ha propuesto una legislación para que esto no vuelva a producirse. Quiero anunciar como principal partido de la oposición y como principal alternativa al Gobierno socialista que proponemos una legislación cuando lleguemos al Gobierno para impedir que esta situación tan grave vuelva a repetirse e incluso que no tenga que llegar a los tribunales. Cuando lleguemos al Gobierno reformaremos la ley del indulto para prohibirlos en caso de sedición o rebelión. Desde Ciudadanos, Albert Rivera se ha mostrado el concilero. Le ha dicho que por lo menos se ha hecho justicia. Y hoy podemos decir por fin que se ha hecho justicia. Y vamos a exigir y vamos a velar para que eso sea así desde nuestra posición política, para que no haya privilegios penitenciarios para nadie, para que nadie se beneficie de su condición de político ni de cargo público y para que no haya indultos ni privilegios en la condena a nadie. Si todos somos iguales ante la ley, los políticos, delincuentes que han intentado romper nuestro país, tienen que cumplir hasta el último de sus días, como cualquier otro ciudadano español. Y desde Vox, Santiago Abascal ha dicho que es una vergüenza que el Estado no nos defienda. En primer lugar, queremos decir que es una completa vergüenza que la sentencia del Tribunal Supremo fuera filtrada durante este fin de semana. Es una vergüenza para el Tribunal Supremo. Pero es una vergüenza para España y para todos los españoles que amamos a nuestra patria, haber comprobado con muchísima tristeza hasta qué punto el Estado se muestra incapaz de defender el orden constitucional y la soberanía nacional, amenazados hasta el punto de haber obligado a su majestad el Rey a intervenir ante unos hechos que ahora el Tribunal Supremo califica como poco más que una algarada callejera. Y así las cosas, ¿a ustedes qué les parece? La sentencia ha sido correcta, saben que pueden votar en nuestra encuesta. Luis, ¿qué opinión te merece? Pues es muy lamentable, la verdad, porque volvemos a lo de siempre, la discrecionalidad absoluta que tienen los jueces cuando la legislación es tan elefantiásica, tan grande y tan poco precisa. El delito de rebelión, hay uno de los epígrafos que dice que también se contempla cuando se pide la independencia dentro del territorio nacional. Esto es verde y con asas, pero como también se pueden acoger al de sedición o al de la algarada callejera o la mínima gamberrada. Pero vamos, mi reflexión es una, hay que empezar a legislar de verdad con precisión, hace falta, lo que ha dicho Casado, una legislación de defensa del Estado, pero también yo echo de menos que se les fue de las manos a Rajoy, a Soraya y compañía. Este referéndum, primero, ¿qué diferencia hay entre el primero y el segundo? Pues eso habría que preguntar. Y la segunda parte, más importante, es que este referéndum se podría evitar, se podría haber evitado si el famoso 155 se hubiera puesto en julio de aquel año y no después de celebrado. Entonces yo creo que estamos ante un momento complicado, yo creo que la defensa del Estado hace aguas por todos lados y tenemos que empezar a tomarnos en serio que la bandera no se puede ultrajar, que hay determinadas cosas que no deben ocurrir, pero es lo que ocurre en todos los países de Europa. O sea, esto sería impresentable y absolutamente inconcebible en países a los que nos gusta mirarnos, pues copiemos de esa gente lo que hacen para defender al Estado. Y luego lo que más, lo que hemos comentado al entrar, esta gente está en la calle la semana que viene. Sánchez, ¿qué te parece? Pues primero de todo, me duele profundamente lo que está pasando en las imágenes que estamos viendo en Cataluña, especialmente en Barcelona, cuando vemos una sociedad donde se está expresando con violencia, agresión, daño, terror, etc. Pues espérate que es solo el principio, ¿eh? Es el principio, es verdad, es cierto, pero no deja de dolerme, porque lo que ahí estamos viendo es catalanes, compatriotas, que somos catalanes, señor Javier Algarra y un servidor, y por lo tanto, pues creo que nos duele de una manera especial ver lo que está pasando hoy en las calles de Barcelona, concretamente. ¿A quién culpo? Pues evidentemente dos personas, Puigdemont y Torra. No puede ser que los políticos tengan que comentar, decir si una sentencia es buena, mala, baja, arriba o abajo. Importa poco, lo que tiene que hacer un político es dedicarse exclusivamente a sus tareas de legislación, de control del gobierno, etc. Pero no comenzar a comentar las diferentes sentencias. Pues las dos que usted ha mencionado, Puigdemont y Torra, ya han dicho hoy claramente que seguiremos adelante, volveremos a hacer lo mismo. Es evidente, para mí esa es la clave. Podemos estar hablando de la sentencia, comentarla, ver si nos gusta más o menos y hacer de abogados, de jueces o de fiscales, pero lo que más importante me parece es que no podemos tener políticos, especialmente aquellos que están al cargo de una administración que es Estado, como es la Generalitat de Cataluña, esté incitando a más agresión, a más fractura social. Porque sinceramente, esto que a lo mejor para algunos les puede parecer alejado, que simplemente es abstracto, un comentario de una sentencia política en una tertulia, por ejemplo puede ser aquí mismo, tiene unas implicaciones profundas y totales en la sociedad catalana. Y eso es algo que de verdad miro al señor también Pedro Sánchez, debido a que se tienen que tomar medidas muy serias, especialmente desde el Ministerio del Interior, para primero de todo frenar esa fractura social y esas agresiones en la calle, como estamos viendo. Pues mira, la verdad es que hoy es un día bastante triste, yo creo que es un día triste para España y para Cataluña. Y lo que se ha puesto de manifiesto es la famosa frase de Pedro Sánchez a Junqueras en las Cortes, es decir, no te preocupes. Hoy tenemos el no te preocupes. Cuando todos estábamos esperando una conspiración para rebelión nos hemos encontrado con una sedición. Claro, la diferencia está en las penas, pero además en las penas está también en el momento en que la propia abogacía general del Estado le tuerce el brazo al abogado principal especializado en temas penal, Edmundo Baldo, y le hace cambiar el tipo de delito que se iba a pedir por parte de la abogacia del Estado. Es ahí donde realmente está el punto de inflexión de la sentencia que hoy hemos conocido y que en aquel momento todas las partes estaban trabajando y pensando en la rebelión. Eso sí, claro, es muy fácil hablar ahora de indulto sí o indulto no cuando los indultos vienen implícitos en la sentencia. Y lo digo que vienen implícitos por la sentencia porque la misma sentencia el Tribunal Supremo no habla nada del tercer grado que quizás debiera de haberse de haber reparado y haber dicho que bueno, que hasta que no cumplan un medio de la mitad de la condena. Eso es una petición de la Fiscalía que no ha aceptado el tribunal. Efectivamente, efectivamente. Entonces, claro... Con lo cual se podrá adaptar antes. Efectivamente. Por eso digo que el indulto viene implícito. Y viene implícito porque en dos meses en dos meses vamos a ver a Jordi Sánchez y a Jordi Cusat en la calle. Nos vamos a ver en la calle. Al mismo Cusat que hoy mismo en declaraciones ha dicho que hay que volver otra vez a reincidir en el levantamiento y en la proclamación de una república. Es decir, antes muy bien argumentaba Luis y hablaba de esa parte del artículo, no sé si es el 573 del Código Penal en el cual se habla de qué motiva el delito de rebelión. Claro, es que tal y como lo tenemos en nuestro ordenamiento jurídico, estamos hablando de un delito de rebelión para aquellos que vienen con el sable y el mosquetón. Es decir, no estamos hablando de un delito de rebelión para protección del Estado contra un propio ataque del Estado. Es decir, que el tejero entra en el Congreso a tiros y consideramos golpe de Estado y una serie de diputados retuercen la ley en contra de la legalidad vigente y no se considera golpe de Estado. Totalmente de acuerdo, claro. Nuestra legislación quizá no está adaptada a esos nuevos golpes de Estado. Sí, pero tú fíjate Javier, que el mismo Código Penal está diciendo que se considera delito de rebelión aquello que intente modificar la nomenclatura o la Constitución del Estado. ¿Qué es lo que se ha hecho o intentó hacer en Cataluña? Pues subvertir el Estado. ¿Y qué se hizo por unos segundos? Dos, subvertir el Estado, declarar una república y cuando se dieron cuenta de la que se les venía encima, la dejaron en suspensión. Entonces, claro, desde ese punto de vista, pues es bastante criticable la sentencia porque, como bien dice el presidente del gobierno, que se ha marcado un mítin político de órdago en el Palacio de la Moncloa, las sentencias hay que acatarlas. Sí, sí, pero son hechos y sobre los hechos se opina y se emiten juicios de valor. Y en ocasiones, hasta los mismos magistrados pueden aprender de ello. Miguel Ángel. Vamos a ver, con la sentencia al final, hace ya tiempo que hice una reflexión sobre lo que iba a pasar en el futuro. O sea, sin conocer cuál iba a ser el resultado de esta sentencia, sí que en su día manifesté, y creo que también aquí en esta mesa, que unos esperaban una cadena perpetua y otros esperaban la absolución. O sea, entonces, digo, diste lo que diste el juez, va a recibir un ataque por un lado o por el otro. Yo, desde luego, no voy a echar más gasolina al fuego, o sea, es así de claro. Creo que la inmediación de la prueba, quien tiene todos los argumentos para hacer una valoración jurídica, ha sido el Tribunal Supremo, y con esa valoración jurídica, con esas pruebas que han practicado, ha hecho un conjunto, una visión global de todo lo que tenía encima de la mesa, e interpretado que existía, por un lado, la pena de cárcel y la inhabilitación, tanto por el delito de sedición como por el tema de malversación, que parece que siempre lo pasamos un poquito por el lado. Pero claro, a partir de aquí, toca la parte política. Yo soy muy respetuoso, debe ser que, por defecto de profesión, como abogado que soy, soy muy cauteloso con lo que dictan los tribunales, que al final, en muchas ocasiones no te gusta lo que dictan, en otras ocasiones sí, pero respetuoso ante todo para no ser un incendiario sobre el asunto. Porque ya vemos las partes de unos, como dicen, que existe un ataque al Estado de Derecho con esta resolución, y por otro lado, te están hablando de que es un ataque a la democracia, que es una represión y que es una venganza. Creo que ni una cosa ni la otra. A partir de aquí, lo que sí que le pido a Pedro Sánchez, como presidente en funciones, es que todo lo que está pasando a día de hoy en Cataluña, y que seguramente vaya a más en estos días, y a lo que están animando el resto, yo creo que va a pedir acometer el asunto ya con la Ley de Seguridad Nacional. Es decir, el partido, en este caso, que está en funciones en el Gobierno de la Nación, tiene que actuar con independencia de las modificaciones legislativas, que justamente, para lo que decía Fran, y comentaba contigo, existe un vacío legal que parece que, como no tuviesen las armas entrando en un determinado sitio, no te pueden condenar en rebelión. Yo creo que es la interpretación de los magistrados. Pero yo creo que, tal como ellos lo han señalado, que además lo han dejado muy claro, la violencia no fue un elemento estructural del ataque que se ha hecho a la normativa. Así lo han entendido el Tribunal Supremo. Ya te digo, he escuchado opiniones tan incendiarias a lo largo del día de hoy, por un sentido y por el otro, que no quiero entrar en el fondo. No, 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 no estoy hablando de eso, estoy hablando de que aquí estás... Pues entonces me he perdido, ¿para qué lo hizo? No, 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 aquí estás enjuiciando a una determinada persona por las cosas que hicieron a la hora de tomar una determinada decisión, no lo que hicieron otros personajes en la calle. Correcto. Que evidentemente, entonces, esos personajes que hicieron en la calle las actuaciones ilícitas y legales... No tienen nada que ver con estos líderes políticos. No, yo no estoy diciendo que no tengan nada que ver, pero no se ha demostrado que estos líderes políticos diesen esa orden de que ese señor pégale un puñetazo a ese señor. Pégale un puñetazo a ese señor. Pégale un puñetazo a ese señor. De acuerdo, eso no lo hizo Oriol Pujeras. Por eso, vamos a ver, en los 500 folios que tiene la sentencia... Cuixat saltando sobre los coches de la Guardia Civil y todos los de Unión Cultural, arengándolo. Pero el coche de la Guardia Civil no sufre, no le duele, eso no es violencia, esa voy a dudar. En los 500 folios que tiene la sentencia, por mucho que el corazón nos pida una determinada cosa, cuando uno se pone a dictar una sentencia, tiene que entrar en una fase reflexiva. Y ya te digo, ¿podré estar de acuerdo o no? Pero ante todo, acato y respeto. Y equitativa, ya habría que haber mucho que discutir en mi granja. Acato y respeto. Acato y respeto. Yo creo que todo el mundo, que cada vez está más en lo que se llama la epistemología, cada vez está más contrastado o ratificado, que la gente toma una decisión y luego hace la reflexión alrededor de la intuición o de la decisión que han tomado. Y vamos, esto venía, iba la sedición al galope. Lo que pasa es que, volvemos a lo de siempre, la legislación es tan profusa, tan ambigua, que te permite rebelión y sedición. Pero, ante esa legislación obtusa, te hago la pregunta que le hacemos a los espectadores, ¿a ti te parece bien la sentencia que se ha impuesto? A mí me parece más fatal. Es una rebelión como un castillo, hay violencia, se levantan y piden el... la secesión de un trozo del territorio nacional. O sea, el tipo se cumple a rajatabla. Que también se cumple de sedición, ¿eh? Si es que ese es el problema. Se cumple el de sedición y se cumple también el de gamberrada... ¿Cómo se llama? Altercado. Entonces, ese es el problema. O sea, los jueces, cuando hay tanta presión... O sea, ¿qué ha hecho Marchena? Vamos, me meto en su cabeza, pero vamos, supongo. Dirá, buf, vaya lío, rebelión, es un follón, le doy la razón a unos. Si los absuelvo, tampoco porque aquí hay un lío horroroso... Ha buscado el punto más intermedio entre todos y que, sin embargo, no satisface a nadie. Son gente que lleva muchos años en la carrera judicial, tampoco se meten en grandes líos, viven muy bien, están en la parte más alta de la carrera, lo que les viene ahora puede ser una... Hay muchos, ¿sabes? Pueden ir al consejo, pueden ir a muchas cosas. Entonces, no se meten en grandes líos. Los jueces es lo que dicen. Mira, Ángel, al final, pues casi todo es equidad, ¿verdad? Lo que nos encontramos en la profesión. ¿Por qué? Porque es que la legislación te lo permite. Si es que ahora mismo, o sea, la elefantiasis legislativa es tan brutal que... Entonces, Sergio, ¿a usted le parece bien la sentencia o no? Como puede entender, soy un representante político, portavoz de un grupo parlamentario... Con lo cual, respeto la sentencia... Dicho lo cual, ¿a le parece bien o no? Esa es una de las cosas... Mire, yo acabo de responder un tuit del señor Garzón, que me parece lamentable, diciendo que si es la democracia española pobre o no pobre, etcétera, con los calificativos y adjetivos que suelen darnos la izquierda más radical colectivista. Perdón, ¿Garzón juez o Garzón...? Garzón político. Garzón junior, le llamamos. Garzón juez no se me la cabeza. Hay una de las cosas que para mí, cuando he leído su tuit, me molesta profundamente porque, mire, hay una de las cosas que tenemos que tener claro. La democracia es, fundamentalmente, separación de poderes. Fundamentalmente. ¿Y eso lo damos por hecho? Es que, claro, justamente, señor Algarra, es por algo, lo cual siempre me escuchará y siempre ha hablado sobre la separación de poderes, la importancia que tiene que los políticos no elijan a los jueces, que tengamos un tribunal constitucional tan, pues, tendencioso, debido a que cada uno de los puestos que hay en el tribunal constitucional son elegidos previamente por los partidos políticos, cuando la Constitución española dice de manera clara que no tiene que ser elegido por los políticos... O sea, usted acaba de decir que nuestra judicatura es tendenciosa. Yo lo que le estoy diciendo es lo que sucede. No, 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 lo que le estoy diciendo es lo que sucede en realidad. Cada uno puede hacer los adjetivos que quiera. Yo le doy una descripción analítica de la realidad, que es que los políticos están eligiendo a los jueces. Y eso es indudable. Correcto. Y desde el debido respeto a las sentencias y todo eso, ¿a usted le parece que esta sentencia es correcta por ser sedición o usted consideraría que podía haber habido realidad? Pues, mire, yo me acojo a una de las palabras que ha estado diciendo el señor Raimundo Oval, que era el abogado general del Estado hasta hace poquitos meses... Hasta que le cesaron por este asunto, ¿no? Hasta que le cesaron. Bueno, él dimitió y dijo que no iba... Bueno, para que todo el mundo lo sepa. Era el abogado general del Estado que le pidieron que rebajara la posibilidad. Que era partidario de la rebelión y le pidieron que rebajara a sedición. Sí, rebelión, por cierto, que también lo dice la Fiscalía. La Fiscalía nunca tocó ese tema. Sí, pero como la Fiscalía solo propone, pero no dispone. Entonces hay una quiebra entre lo que dice la Abogacía del Estado y lo que dice la Fiscalía. La Abogacía del Estado, oyendo órdenes del gobierno, dice que es sedición, que es lo que finalmente ha dictaminado el Supremo. ¿Es eso? Es eso. Exactamente. Muchas gracias. Y gracias. Una obra inteligente. Vamos a ver, decía por allí, por la izquierda mía de Luis, que es humano... Dudo que sea a tu izquierda Luis, pero... Es humano... No, me refiero a decir... Es humano, dice, estamos hablando de que los jueces, la parte humana de los jueces, por supuesto. Y se da lo mismo cómo se designen al final los jueces de un determinado tribunal, que al final existe una parte humana. De hecho, hemos tenido muchos casos de jueces que han aprobado las oposiciones y luego te das cuenta que han hecho prevaricaciones como la copa de un pino y tienen que responder ante la justicia justamente porque pese a aprobar una oposición y fíjate si eso es pulcro. Dice, pues estamos hablando que incumplen la normativa. Hoy cuando se ha puesto tan en duda la labor de estos jueces, por eso digo que yo respeto lo que dicen y además si me preguntas si te parece correcto o te parece incorrecta la sentencia, te diría, como yo no he tenido encima de mi mesa todos los datos, ni he tenido encima de mi mesa toda la instrucción, ni he tenido encima de mi mesa... No me contestas. No, no, pero es que... Con lo cual, si te tengo la pregunta bien simple, ¿tú crees que es sedición o rebelión? No, pero es que, Javier... Mi caso. Javier, no, no, Javier. Si no me vas a contestar, dime lo que lo hagas. Nadie, nadie de los que he escuchado opinar, estoy convencido de que ha hecho un análisis de la prueba. Es así de claro, porque el único que ha valorado algo ha sido Edmundo, pero la parte de instrucción, porque luego, evidentemente... Entonces, me refiero... Calma. No, a lo que voy es que cuando veo opinar de una manera tan fácil sobre algo tan grave, de verdad, por lo menos, algo de cautela. Hombre, son opiniones de páginas que hay que ser y es un todo importante. Y desde la cautela tu opinión sería... Si es que, vamos a ver, Javier, te vuelvo a repetir, y tú vas a coincidir conmigo en esto que te voy a comentar, es imposible hacer un juicio de valor y una sentencia sin practicar el problema. No hay opinión. Muy bien. ¿Qué queréis preguntar? Una pregunta. ¿Vosotros creéis que es justo, y más importante, homologable con cualquier país de nuestro entorno? Me han dicho que no gesticule. Con cualquier país de nuestro entorno, que estos se vayan a casa con dos años de cárcel, que es lo que van a cumplir. ¿Vosotros creéis que en Francia, Inglaterra, Italia, Alemania, Bélgica, Holanda, en el segundo bloque del programa, aceptarían que el 36.2 y el 100.2. Que el mayor responsable de esta historia esté en Bélgica en el exilio, entre comillas, en la Unión Europea. O sea, imaginaros en el Reino Unido que te montan este cirio y el tío acaba, o la Sturgeon acaba en Bélgica. Y se van con dos años a casa. Es que ni a tiros. Justamente con lo que estás comentando también. Date cuenta que al final... Pero es que esto es lo que implica esta sentencia. Pero tú date cuenta de lo que están jugando en este caso los separatistas catalanes. Es decir, con lo que han dicho, y nos parece flojo esa sentencia por parte del Tribunal Supremo, ellos ya están hablando de venganza. Si les meten cinco años y se cumplen los cinco, fenomenal, pero dos años... Y de que no se respete a la democracia, saber dónde te van a ir. Al Tribunal Supremo, antes de que vayamos a lo siguiente. Simplemente quería decir que la sentencia no me parece justa. No me parece justa porque no es equitativa. Lo que no se puede consentir en un Estado de Derecho como es el español, que aquellos señores que entraron a la librería de Blanquerna fueran condenados a 14 años. Por un empujón. Por un empujón. Y esta sentencia condene a golpistas y sediciosos a 13 años al máximo. Punto uno. Punto dos. Me sorprende muy en mucho y habiendo magistrados de diferente ideología que hayan aprobado o que hayan firmado todos por unanimidad y no haya habido un voto particular. Eso me huele, pero fatal, pero fatal, fatal por necesidad. Y eso nos dice de la pudredumbre que tiene dentro la justicia española. Y en tercer lugar, en tercer lugar y no menos grave... Podemos acabar aquí un desacato tú. Desacato. Y en tercer lugar y no menos grave me parece el hecho y probablemente delito de filtración de la sentencia. Bueno, aquí tenemos varios temas. Como ustedes saben, la filtración de la sentencia es una, la condena es otra. Pero ahora vamos al cumplimiento de las penas. Vamos a hacer una pequeña pausa y hablamos de qué posibilidades hay de que cumplan o no cumplan la condena impuesta. Pero recordamos la pregunta. ¿A ustedes lo que es la condena y si les parece bien? Si ustedes creen que no, 905 80 81 40. Y si les parece que sí, 905 80 81 41. Pequeña pausa y hablamos de los detalles acerca del cumplimiento. Pequeña pausa y hablamos de los detalles acerca del cumplimiento. ¿Sabes quién es? Si no sabes quién, es porque no existen diferencias. Campaña por la igualdad entre mujeres y hombres cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid. En un accidente de tráfico, ¿quién prefiere ser? ¿Quién vive? ¿O quién muere? Tu instinto elige sobrevivir. Pero veamos, tienes fractura de fémur, dos costillas rotas y muchas contusiones. Tendrán que operarte, ponerte dos pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de 7 años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres. No puedes reconstruir los pedazos. No puedes mirarte al espejo. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá. Y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo dos veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. En el Distrito Televisión, La Luz Oriental, obra cinematográfica. Se transmitirá en los lunes, martes y domingos a las 16.30 horas. A continuación, La Luz Oriental, en el Distrito Televisión. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Está izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque esa medicina es una crisis de unas dimensiones extraterrestres. ¿Les parece bien a ustedes la sentencia del Supremo? Si no les parece bien, 905-80-81-40. Y si les parece bien, 905-80-81-41. Como saben, es el tema del día. El Tribunal Supremo ha dictado esa sentencia, que supone 13 años de cárcel para Oriol Junqueras y entre 9 y 12 años de cárcel para los demás implicados en ese que llamábamos intento de golpe de Estado en Cataluña. Bueno, ahora les podemos llamar sediciosos. Sediciosos, esos sediciosos dejan de ser presos preventivos y dejan, por tanto, de depender del Supremo. Ahora dependen de la Generalitat de Cataluña que tiene transferidas las competencias en materia de prisiones. ¿Obtendrán un tratamiento de favor? ¿Aplicará la Generalitat a su discreción el artículo que les permite salir a trabajar fuera del penal aunque no tengan el tercer grado? ¿Y ese tercer grado deberán esperar a haber cumplido la mitad de la condena? ¿O como el Supremo ha rechazado esa petición de la Fiscalía se les podrá aplicar de manera inmediata? Bueno, pues tendremos que aclarar esa situación. ¿Qué os parece? ¿Es una sentencia que deja muchos cabos sueltos? Yo odio las teorías de la conspiración, pero esto es un descomunal gachupe. Yo creo que aquí estaba claro que no se iba a perseguir judicialmente a los del procés. Entonces Vox se metió en medio y presentó la querella con mucho éxito y fue por adelante. Esto está clarísimo, que han cumplido dos años y creo que ahora están viviendo bastante bien. Eso parece que los funcionarios se quejan de estas cosas. Y yo creo que estar en la calle, lo que tú dices, esto se han aprendido de Oriol Puyol, que ha salido cuatro años y ha estado 15 días o un mes. ¿Lleva a estar hasta 15 días? No lo sé. ¿Tanto? Dos meses. Dos meses. Ah, bueno, bueno. En ese caso no. Bueno, de cuatro años a dos meses. Es el 5% de la pena, no está mal. Pero bueno, que esto yo creo que aquí había un consenso entre muchas fuerzas políticas para que esto no pasara de una gamberrada y que no se iba a perseguir judicialmente. Se convenció primero al fiscal Mazza y luego un año después a la abogacía del Estado. Y bueno, han tirado para adelante, pero bueno, yo creo que estoy convencido que lo que tú dices, Javier, que estos en la semana que viene están viviendo tan ricamente en sus casas, inhabilitados, eso sí, porque van a tener que cumplir la inhabilitación, les costará su carrera política, pero bueno, da igual. Como viven para la futura República Catalana, pues montarán un parlamento aparte o alguna cosa de esas. Bueno, son temas que quedan pendientes. Tenemos comunicación con Miguel Durán, abogado pedalista. Don Miguel, muy buenas noches. Buenas noches, don Javier. Cuénteme, don Miguel, ¿qué opinión le merece la sentencia del Supremo? Bueno, yo me he leído la parte más esencial. Las 500 páginas de sentencia pues tienen mucha parte formal que, bueno, pues que no, que para los juristas no tiene mayor interés y pues he hecho un poco de excepción en mi estado de convalescencia porque ando un poco pachucho que me han hecho un par de bypasses y estoy de baja, pero claro, nadie se puede resistir a leer la sentencia. Pues a mí la sentencia me parece que es una sentencia fruto del deseo de que luego no pueda venir ningún tribunal distinto a charla abajo. Me refiero en este caso al Tribunal Constitucional Español o al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es una sentencia en ese sentido amarrona, es decir, que ha ido a amarrar, ha ido a lo seguro. ¿Por qué? Pues porque el delito de sedición está muy bien fundamentado y será muy difícil que el Tribunal Constitucional e incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos pueda echar bajo esa calificación. Sí, pero don Miguel, vamos a ver, la sentencia determina que hay sedición que reconoce que está probado el uso de la violencia, pero que no llega a ser rebelión porque el uso de esa violencia no es instrumental para conseguir un fin, sino para generar un estado de ánimo y de opinión determinado. ¿Eso es así? Eso no es solamente así. Dice que ni es instrumental ni es funcional y lo que a mí me parece también algo más discutible que no es preordenada a la consecución de ese fin, pero para que lo podamos decir de una manera más gráfica incluso, la conclusión del Tribunal es que como quiera que ha quedado probado que los propios autores del delito de sedición no pueden ser autores del delito de rebelión por uso de violencia porque ellos mismos sabían que era imposible conseguir la secesión de Cataluña. Es, por decirlo de alguna manera, la sitúa dentro de lo que en derecho penal se consideran tentativas inidóneas. Imagínate que un niño de tres años pues quiere darle muerte a un adulto darle muerte, quiero decir, mediante una pelea a un adulto de 20 años. Pues eso es imposible siempre que el adulto esté en condiciones físicas normales. O imagínate que yo quiero matarte con una pistola de agua. Pues no puede ser. Es decir, el Tribunal lo que viene a decir es sí, de acuerdo, hubo situaciones que podían entenderse como favorecedoras de la creación de un estado de violencia, pero después de hacer grandes discursos sobre los distintos tipos de violencia y sobre los diferentes preceptos del Código Penal que hablan de las distintas posiciones de violencia, amenazas, coacciones y demás, pues dice que todo eso era imposible para conseguir el fin propuesto que incluso los propios autores de los propios delincuentes sabían que estaban engañando al pueblo. A mí me parece un ejercicio dialéctico por parte del tribunal que, como digo, hay que situarse en el deseo que el tribunal tiene de que luego no pueda venir nadie en el Tribunal Constitucional a decirle, mire usted, usted debió decir esto y por tanto, aunque haya condenado por rebelión, yo le echo abajo ese delito. Y más aún cuando parece ser que en el seno del propio tribunal del órgano colegiado había alguna magistrada o puede que alguno más que amenazaba entre comillas con emitir algún voto particular si se iba por la vía de la condena de rebelión. Vale, correcto, Miguel. No ha habido ningún voto particular, ya tenemos condena, no ha sido rebelión, ha sido sedición, pero hay condena. Vamos con el cumplimiento de esta condena porque el artículo 36.2 del Código Penal establece que cuando la duración de la pena de prisión impuesta sea superior a cinco años, el juez o tribunal podrá ordenar que la clasificación del condenado en el tercer grado de tratamiento de pide decenciario no se efectúe hasta el cumplimiento de la mitad de la pena impuesta. Sin embargo, en este caso, el Supremo ha rechazado esta petición del fiscal. ¿Quiere decir eso, don Miguel, que los condenados podrán obtener enseguida ese tercer grado? Yo estoy seguro que sí. Es más, yo creo que esa parte, esa, sí es una parte ciertamente criticable de la sentencia, porque el tribunal lo que ha hecho es decir, bueno, mire, eso no es asunto mío, eso es un asunto que pertenece a la fase de ejecución y el tribunal no debiera haber hecho eso, sobre todo cuando el tribunal sabe, porque el tribunal lo sabe, que esos señores van a depender de instituciones penitenciarias de Cataluña y que instituciones penitenciarias de Cataluña va a hacer de su capo ensayo. Esa es otra, esa es otra, porque claro, a partir de este momento estos encarcelados dejan de ser preventivos para ser condenados, dejan de depender del Supremo, pasan a depender de instituciones penitenciarias, que en el caso de Cataluña las transferencias están transferidas a la Generalitat de Cataluña, con lo cual la dirección, la consellería correspondiente de justicia de la Generalitat de Cataluña podrá apelar cuando quiera al artículo 100.2 por ejemplo, para dar permiso para salir a trabajar a la calle fuera de la cárcel a estos condenados aunque ni siquiera tengan concedido el tercer grado, ¿no? Mira, el funcionamiento de esto es así. Existe un plazo de dos meses a partir de que se da la comunicación fehaciente de la sentencia para que las juntas de tratamiento hagan la clasificación. A un preso se le puede clasificar, se le clasifica normalmente en el segundo grado y dentro del segundo grado luego puede haber los llamados FIES, etcétera. Pero lo que harán aquí con toda probabilidad es acortar ese plazo de dos meses al máximo, la junta de tratamiento los clasificará en el segundo grado para que luego se formule una solicitud de tercer grado lo antes posible quizá si les parece que es muy obsceno pues empiecen aplicando por la vía del artículo 100.2 del reglamento penitenciario apliquen permisos cancelarios y luego inmediatamente pasarán a una solicitud de tercer grado que la tienen que hacer propios internos y yo creo que ese tercer grado les será concedido. ¿Qué es lo que dice el tribunal? Oiga, yo no me quiero meter en eso. Se supone que para eso luego estarán el Ministerio Fiscal estará atento al cumplimiento de la pena y lo que hace es pasarle la patata caliente al Ministerio Fiscal. Yo sí que creo que esa es una dejación grave que hace el presidente Marchena y el resto de los miembros de sala que han compuesto este tribunal. Desde su experiencia jurídica y siempre desde el respeto a esta sentencia y al tribunal ¿cree usted que esta es la sentencia adecuada para este caso? Técnicamente es una sentencia adecuada desde el punto de vista de la calificación jurídica jurídico delictiva. Es decir, el delito de violencia podría haberse apreciado a mi gusto podría haberse apreciado como acto preparatorio punible por lo menos el delito de rebelión podría haberse tomado en consideración. Pero ha existido miedo por parte de la sala a que luego puedan venir fuerzas llamadas progres dentro del tribunal constitucional que les echaran abajo esa posición o incluso a que pudieran venir influencias políticas en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo y que les echaran abajo eso. La calificación de sedición es una calificación bien construida y la calificación de malversación es perfecta es decir no deja lugar a dudas. Cuestión distinta es el reparto penológico que se hace en el equilibrio en la conjunción entre la sedición y la malversación. se han quedado sin precisar qué grado o sea qué cantidad de pena corresponde a cada uno de esos delitos de manera que se podría producir una paradoja. Imagínate que Pedro Sánchez por decir dentro de seis meses produce un indulto e indulta eso es supuesto indulta por el delito indulta la malversación pero no indulta la sedición o a la inversa como quiera que el tribunal no ha especificado al menos que yo haya visto dentro de la ponderación del artículo 66 del código penal no ha pormenorizado no ha detallado qué número de años imputa a cada una de las conductas delictivas pero ha dicho que son delitos subsidiarios uno de otro no ha dicho que actúan en concurso medial en concurso medial una cosa es consecuencia de la otra sí una cosa es medio para conseguir la otra efectivamente pero no ha precisado tampoco ha optado por situar en el caso de Junqueras la pena en la mitad superior es decir entre 10 y 15 años sitúa la pena en 13 o sea si yo lo indulto de uno qué pasa con el otro esa es la cuestión no se va es un supuesto un poco como decía yo si indulta será para todo me imagino y si no en el peor de los casos hasta no no sea indulto sino amnistía que es todavía peor porque un indulto es reconocer una condena de un culpable al que le perdono y una amnistía es perdonarle porque fue injusta la condena sí pero la amnistía está prohibida por la constitución pero de todas formas hay una cosa que la gente no está manejando bien en relación al indulto el indulto es una gracia que concede el rey ha de firmar al rey la concede al gobierno pero la firma al rey no no pero fíjate fíjate formalmente formalmente es que es al revés la gente no lo sabe porque como efectivamente el indulto se pide al ministerio de justicia y lo acuerda el consejo de ministros eso es así pero es que en realidad desde el punto de vista de lo que establece la ley quien está en la condición de autor de la concesión del derecho de gracia es el rey es decir de tal manera que de acuerdo con la legislación vigente sería Felipe VI el que concedería el indulto y Pedro Sánchez el que lo refrendaría podemos estar tranquilos porque seguro que el rey no concede el indulto a estos delincuentes bueno esperemos que es mi opinión y la mía también esperemos que no se deje hasta ese pasteleo a mí la parte más criticable sinceramente que me parece de esta sentencia es como el tribunal supremo pasa de puntillas sobre el artículo 36.2 en el sentido de no aceptar que cuando menos para acceder al tercer grado tenga el que cumplan la mitad de su condena también una pregunta más ya valoración política ¿qué consecuencias cree usted que va a tener esta condena en Cataluña? ¿ahí donde usted vive en Cataluña? Bueno de momento hoy está siendo un día movido yo estoy como te he dicho antes no estoy en la calle porque estoy convaleciente de un par de bypasses que me me han puesto espero que en cuestión de un mes o así estaré ya en mejores condiciones yo yo creo que en el fondo y como aquí hay subyacen acuerdos yo estoy seguro de que subyacen acuerdos yo estoy convencido de que Junqueras no es ajeno a todo esto pienso que Esquerra Republicana tratará de no echar gasolina al fuego sino echar un poco de agua y mi pensamiento es que sí en estos primeros días habrá mucha efervescencia porque después el suple bajará de todas formas eso no quiere decir que en Cataluña las cosas vayan a mejorar a corto plazo porque la fractura social que se ha creado por parte de estos inconscientes por llamarlos de alguna inconsciente ya delincuentes y por parte del que está huido de los que sobre todo del que está huido pues yo creo que esa fractura es difícil muy difícil de corregir a corto y medio plazo pues veremos lo que habíamos dejado para el final la pregunta que cómo se encuentra usted en salud ya nos ha comentado sabíamos que había pasado por el hospital cómo se encuentra pues yo me encuentro ahora ya mejor tengo de hecho alta hospitalaria pero no tengo alta médica fortuna mi despacho pues sigue funcionando a las mil maravillas porque para eso mi socio mi sobrino y socio Miguel Ángel al que tú conoces también pues es un excelente abogado un excelente coordinador y director y yo pues me tienen en este momento pues suspendido de funciones los médicos hasta que dentro de un mes o una cosa así pues ya me permitan volver a la actividad normal iré consiguiendo progresivamente eso y espero que desde luego para el mes de diciembre pues espero estar en perfectas condiciones pero bueno que uno esté convaleciente no quiere decir que no pueda seguir la actualidad y mucho menos que no pueda estar a disposición de un amigo como tú para que si si tienes la deferencia la delicadeza de pedir mi opinión pues no te la pueda dar y por eso me he estudiado la sentencia le he pegado una lectura rápida nos hemos tomado la libertad don Miguel de molestarle a usted en la habitación del hospital no salga todavía no se pierda nada las calles de Barcelona están hechas un asco están los CDR cortándolo todo y respecto a su despacho puede estar tranquilo que efectivamente está en buenas manos y es más la semana que viene le llamaremos porque hay un par de sentencias muy importantes que han obtenido ustedes en su despacho que queremos comentar una con respecto a seguros y otra con respecto a reclamaciones bancarias pero bueno hoy tocaba sentencia del Prusés y le agradecemos que se haya incorporado al menos en la cama del hospital para atendernos don Miguel Durán muchísimas gracias don Javier Algarra a tu entera disposición gracias muy buenas noches un abrazo bueno ya habéis visto la sentencia puede ser interpretable en muchos aspectos el rebelión de sedición don Miguel nos lo ha dicho claramente pero luego lo que ha marcado el propio Tribunal Supremo al no aceptar la demanda de la Fiscalía del 36.2 hace que estos señores puedan estar en la calle mañana ¿no? sí hay una de las cosas que creo que sí que es importante por un lado uno que no existan indultos respecto a la sentencia judicial que hemos podido ver y dos el cumplimiento íntegro de las penas porque lo que no podemos hacer es hacer un indulto de facto es decir hoy Pedro Sánchez se ha comprometido al cumplimiento íntegro de las penas pero él no es quien para comprometerse eso no depende del gobierno eso depende ahora de quien administra la autoridad de penales que no deja de la Generalitat de Cataluña que no deja también incluso de ser interior es decir ahí podemos ver como siempre podemos recordar el artículo 149 de la Constitución donde habla sobre las competencias del Estado una de las cosas que sí deja siempre claro es que una cosa es que estamos hablando que no es una competencia que no es una competencia transferida sino delegada respecto a su gestión y ese punto que puede parecer Baladí no lo es porque quien tiene la última palabra finalmente es el propietario el tenedor como lo queramos llamar de esa competencia que en este caso sería el Ministerio del Interior respecto a prisiones cárceles etcétera a nivel penitenciario ¿Tú ves por la labor a Grande Marlaska en estos momentos? Mire hay una de las cosas que le puedo decir es un gobierno provisional es un gobierno en funciones es un gobierno que está de paso ahora mismo lo digo porque tiene que entender y podemos estar en el fondo seguro que llegaremos a la misma conclusión pero sí que me parece que hay una de las cosas que tenemos que tener claro es que ahora no es un gobierno de un color por mucho que lo quieran decir es que es un gobierno que tiene que estar de manera provisional y hacer aquello que no le pueda parecer mejor o peor o que vaya determinado a su ideología o a su tendencia política sino todo lo contrario es una función que tiene que determinar y que tiene que aplicar le guste o no le guste porque está de manera provisional y por lo tanto yo creo que por un lado indultos se tiene que negar el próximo gobierno que vaya a entrar y dos que no el cumplimiento íntegro de esas penas para que no tengamos unos indultos de facto que eso sí que nos lo podemos encontrar la intervención de Miguel fíjate como se nota la reflexión de un jurista de ejercicio cuando está sobre la materia por un lado fijaros lo que ha señalado al principio el resultado amarrategui en este caso o como amarrar el resultado por parte del Tribunal Superior Supremo ante la posible intervención luego tanto del Tribunal Constitucional como el Tribunal de Estrasburgo y concretamente aquí fíjate que es una de las cosas que ha salido hoy en debate en muchos medios de comunicación también y que esta mañana me lo planteaba yo cuando conocí la resolución porque todo el mundo hablaba del miedo que existía por la parte conservadora del Tribunal Supremo a un voto particular por la parte más progresista de ese mismo Tribunal Supremo que no ha existido pero claro yo digo vale y al final ha habido una unanimidad en una determinada sentencia y sin embargo no hemos visto tampoco un voto particular como pasó en el caso de Alsasua que pidiese que la condena hubiese tenido que ser por rebelión es decir que si alguien hubiese debatido y hubiese estado desde el primer momento convencido de que estábamos ante un delito o un posible delito de rebelión decir oye mira la mayoría de este Tribunal Supremo ha entendido que hay una sedición y sin embargo hay alguien que particularmente emite un voto y dice que esto estamos ante un delito de rebelión yo creo que el Tribunal Supremo te ha respondido a la reflexión de don Miguel Lula fíjate 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 que fíjate que igual que de la otra manera podría haber una intervención del Tribunal Constitucional y un Tribunal de Derechos Humanos como mayor garantista por decirlo de alguna manera en este caso frente a los que reciben la pena en este caso no ha habido nadie que diga oye que hemos dictado esto porque es más conservador pero podríamos haber dictado lo otro yo entiendo que habría que haber dictado lo otro o sea que bastante hay bastante consenso ha tenido intención de hacerlo y otro ha dicho quita quita que esto es mejor para que luego no nos lo tumbe el otro entramos ya en las suspicacias pero fijaros fijaros ahí que no pero fijaros ahí la valoración porque si tú te paras en la reflexión del propio Durán él ha dicho dice hombre podría haber algunos votos particulares de tinte progresista que estuvieran amenazando la sentencia con lo cual han optado por hacerla todas unánime y que tiré para adelante intentando amarrar la sentencia de cara ya no al constitucional porque con Conde Pumpido ahí esto da igual sino de cara está el burgo ¿y qué cárcel está Yonqueras? ¿cómo se llama? Yedoners la cuestión de Yedoners pues yo me apuesto lo que queráis a que Franco sale del Valle de los Caídos y Yonqueras de Yedoners el mismo día ¿cuántos jugáis? hay una de las cosas la política es mucho más simplona cuando estamos en elecciones hay una de las cosas ¿cuál es cortina de modo de quién? que sí que igualmente me parece importante porque es comentar el problema de origen ya estamos hablando de unos políticos perdón unos jueces que si son de una rama progresista conservadora etc ya estamos comenzando a caer en el problema de origen en lo que hay en lo que hay no pero será lo que hay pero es que un juez no puede ser ni conservador ni progresista ni absolutamente nada tiene que ser un juez dentro de la imparcialidad y aplicar y aplicar las leyes tal y como se le dice por parte del legislativo nada más tú estás legislando tú eres legislador las leyes son tan malas tan ambiguas y tan abiertas que al final lo que impera es el criterio del progre o del conservador porque él va a tomar es terrible terrible eso es lo que yo denuncio es lo primero que he dicho hoy lo que hay que denunciar es el problema que tenemos con la legislación ya no te digo nada la legislación administrativa donde el estado pueda hacer lo que le da la gana porque tiene legislación para lo que quiera porque es elefantiásica es que estamos en una situación en la que el juez decide y dice bueno ahora voy a vestir esto como quiera y pasa todos los días los que estamos en ejercicio nos pasa eso ya ha tomado una decisión y ahora lo va a vestir y además según el talento lo visten de una forma u otra y ese es el problema que hay esto es esto es un delito de rebelión de sedición de altercado público los tres son aplicables son aplicables los tres pero lo que no puedes es tener un cuerpo legislativo tan abierto ese es el drama ¿por qué? porque al final entra el progre o entra el conservador o entra los rollos los rollos personales es que entran es que están dentro silencio se está formando parte o formáis parte de cuando tienes que hacer una normativa o una legislación atar absolutamente toda la casuística es imposible es imposible y estamos hablando de una situación totalmente novedosa pero que cuando se hace el código penal se sabía que esto venía que vendría en algún momento se sabía oye había un delito de referente ilegal y luego Sergio que en cuanto exista una mentalidad conservadora o progresista por parte de los jueces se da lo mismo quien los nombre incluso aunque los nombren los propios jueces o sea decir esa mentalidad al final va exactamente lo mismo va cada uno evidentemente tiene ese tipo de mentalidad se mancha se mancha con el polvo del camino no bueno es que eso se da lo mismo que te lo manchen unos que que te lo manchen otros es decir oye ha habido un juez que fue condenado el garzón mayor no es la oficial Baltasar Garzón condenado por prevaricación que evidentemente se sacó su carrera judicial y fue nombrado pero si el tío prevaricó prevaricó y ha habido otro que lo llevó para adelante y punto o sea es así de claro y si estamos hablando de cosas serias pues evidentemente por eso digo que yo creo que hay que ser serios con eso porque no puedo resistirme a lo que sucedió a lo que sucedió con el señor Garzón Baltasar Garzón porque quiero recordar que el señor Felipe González en el debate contra el señor Aznar se descolgó con diciendo que iba a ser el número dos el señor Garzón en las listas y que iba a ser su ministro no su ministro de justicia o no sé si justicia interior o ahora no recuerdo no específico que fuera a ser ministro luego lo hizo secretario bueno dijo a su número dos por eso se cabría bueno luego lo metieron de secretario de estado director general ahora no recuerdo de director general de la lucha contra la director general o sea nada comparado a la expectativa generada pero lo importante no es lo que sucedió luego que podríamos hablar porque fue bastante grave sino como puede ser que un partido político en este caso coja a un juez que está luchando contra la corrupción que toca directamente a un partido político al cual está investigando y le ofrece la pregunta no es esa la pregunta es cómo puede volver después de haber sido miembro de ese gobierno ahí a la judicatura y dedicarse a vengarse de los que no lo hicieron ministro pero eso es otra historia y nosotros oye lo que les estamos preguntando es si a ustedes les parece bien la sentencia dictada por el Supremo contra los sediciosos de Cataluña que no les parece bien pueden votar en el 905 80 81 40 que si les parece bien en el 905 80 81 41 vamos a hacer una pequeña pausa y hablamos de la cortina de humo con respecto a esto o si esto era la cortina de humo con respecto a otro ya saben la exhumación de Franco ¿Llevar a los niños al cole? Sí ¿Hacer la cena todos los días? No ¿Ocupado en alto cargo en su empresa? Sí ¿Sabes quién es? Si no sabes quién es porque no existen diferencias campaña por la igualdad entre mujeres y hombres cofinanciada por el Fondo Social Europeo Comunidad de Madrid En un accidente de tráfico ¿Quién prefiere ser? ¿Quién vive? ¿O quién muere? Tu instinto elige sobrevivir Pero veamos Tienes fractura de fémur dos costillas rotas y muchas contusiones Tendrán que operarte ponerte dos pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de 7 años que viajaba en otro coche No puedes mirar a la cara a sus padres No puedes reconstruir los pedazos No puedes mirarte al espejo Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos Ingresarás en prisión por homicidio imprudente La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca Tu mujer no podrá soportar la situación Tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales Así que piénsalo dos veces antes de pisar el acelerador tomarte esa copa o mirar el móvil Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España ¡Gracias por ver el video! En el Distrito Televisión La Luz Oriental Obra Cinematográfica Se transmitirá en los lunes, martes y domingos a las 16.30 horas A continuación La Luz Oriental En el Distrito Televisión Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia Porque este programa se hace para ustedes La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley Esta izquierda rancia Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual El castigo va a ser terrible para todos los partidos Porque se avecina una crisis de unas dimensiones extractor fecha La izquierda